Con un gran desfile en homenaje al natalicio del libertador general Bernardo Higgins, que se llevó a cabo la mañana de este martes en Plaza de Armas, frente al edificio municipal de Osorno, comenzó el denominado Mes de la Patria y del Ejército. El comandante de la Guarnición Militar de Osorno, el coronel del Regimiento Reforzado Nº 9 Araujo de esta ciudad, señaló que junto con rendir un merecido reconocimiento al general Higgins, se inició una serie de actividades para conmemorar durante 30 días el Mes de la Patria. El 20 de agosto comienzan las actividades conmemorativas de las celebraciones más importantes de nuestra tradición republicana. Y partimos el día de hoy con la ceremonia de natalicio del libertador Bernardo Higgins y culmina el 18 de septiembre con la parada militar acá en la provincia de Osorno. Entre las actividades que desarrollará este mes el Ejército de Chile a través de su unidad Osorno, será una colaboración para un hogar de menores y encuentros con la comunidad mediante la presentación de la banda instrumental. Vamos a realizar varias actividades de diferentes índoles. En primer lugar, vamos a tener actividades de solidaridad. Vamos a concurrir con nuestra capacidad militar a un internado de señoritas para poder arreglarlo. Vamos a tener con nuestra banda conciertos. Conciertos para, a diferencia de otros años, vamos a tener un concierto que se hace tradicionalmente acá en la sala Monseñor Valdés, pero vamos a hacer, a diferencia de otros años, un concierto a la comunidad de Rahué. En el Liceo de Rahué vamos a invitar a toda la comunidad y aprovecho esta oportunidad para poder difundirlo, en que vamos a hacer un concierto en que vamos a llevar a nuestra banda hacia la sociedad Osornina, que es nuestro objetivo en esta celebración de poder compartir las festividades patrias con toda la sociedad Osornina. Al ser consultado por la parada militar, este gran desfile esperado por miles de Osorninos se llevará a cabo el día miércoles 18 de septiembre en Plaza de Armas y en cada una de las restantes seis comunas de la provincia de Osorno. La marcialidad y la tradición de un ejército permanente, principalmente, nuestras unidades tradicionales, eso es lo más importante. Y algunas novedades que van a ser sorpresas para el 18 de septiembre. Y en todas las comunas. Y en todas las comunas, las seis comunas de la provincia.